En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Por mí yo corté mis alas, que estás triste que me dabas Fue tampoco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar a otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De esto al fin te me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro Corre un caiga Pero dale De beber Sabor Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez La primera vez te ofrecer Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Lo que un día fue no será Y deja abierta tu jaula Y deja abierta tu jaula Tal vez otro Corre un caiga Pero dale Pero dale De beber De beber De beber Fui gorrión que se quedó Prenso en tu jaula Prenso de amor Fui gorrión que se quedó Prenso en tu jaula Por eso ya no quiero nada Fui gorrión que se quedó Prenso en tu jaula Y te repito Prenso de amor Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme Como Dale salsa Y dale mamudo a mí ¡Vamos! ¡Eyuelito! Fui gorrión que se quedó Fui gorrión que se quedó Prenso de amor Déjame encender la luz No quiero nada mulata Ya lo nuestro se acabó Fui gorrión que se quedó Fui gorrión que se quedó Tuve Prenso de amor Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme ¡Vamos! ¡Se acabó!